¡Suscríbete! Confío en vosotros, ¿eh? Sí, pero los ojos súper azules. No sé, no me había fijado nunca. Sí, te lo prometo. Vale, vale, te creo. Prindemos. Por Ada Colau. Eso. Y por las ferreterías, ¿no te olvides? Por las putas ferreterías. Uy, ahora vengo. Me estoy cagando. ¡Suscríbete! 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 ¿Pero tanto te gusta? Sí, pero no entiendo. No entiendes el que es, Sergio. Joder, no vas a pasar de ella solo porque se estuviera cagando. Esa no es la cuestión. La cuestión es el cómo lo dijo. Que lo dijera. Vale, bueno, pues eso te demuestra que es una chica sincera, que no oculta nada. Vale, pero hay cosas que mejor no decir. Un, eh, voy a servicio, ahora vengo, voy a empolvarme la nariz. No sé, hay mil formas de evitar decir que vas a cagar. ¿Es guapa? ¿Guapa? Sí. Es una belleza extraña. Exótica. ¿Cómo la conociste? Un chaval de él. ¿Sabes si venden bombillas? No lo sabes. Sergio, tienes que informar a la gente. Para eso te pago. Pero Mimo no habla. Cierto. Fuera. Si hay un curro de mierda que recuerdo con especial cariño que tengo guardado en mi ventrículo derecho es el de Mimo en una ferretería de Sabadell. Mimo en una ferretería de Sabadell. Un puto aplauso para la brillante mente que ideó eso a oscuras en su cuarto antes de tomar Prozac. Un puto aplauso para esa mente enferma pachucha que dijo Sí, 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 vamos a meter un puto Mimo en una ferretería de Sabadell. Un soñador. Un hombre lleno de alegría. Gracias. 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 Hola. Hola. Perdóname. No quería que te echaran. Mira, no sé qué decirte. Eres gracioso, ¿sabes? Y Miguel Loguera también me gusta, son mis favoritos. Ah, pues Miguel actúa esta semana en el Goya. De hecho, iba a ir por un amigo a verlo, pero ha muerto. No, no, tranquila, no es para tanto. Quiero decir que me sobra una entrada. Vale. Pero, a cambio, te invito a cenar. Es lo mínimo. Es lo mínimo. ¿Cómo? No, le sigo en... Le sigo en Cresales, ese señor. Sí, ¿qué quieres saber, si le decimos? Sí. Pues sí, no sé, salvaje, lo normal. Sin condón. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hola. Eres... Joder, fui el otro día a verte ahí con mi novia. O sea, que bueno, que no es mi novia. O sea, que estamos empezando eso, ¿no? Y tampoco. Pero fue una cosa extraña de una noche, que no sé, de estos de pim pam fuera de una noche. Pero la cosa, guay, joder, me gusta, ¿no? Y ahora justo le estaba diciendo a un colega, le estaba comentando si quiero repetir o si tengo su móvil. No, ya está. Vale. O sea, ya está. Ya está. O sea, es que yo no puedo con todo este rollo de los cameos en series. O sea, como coger a una especie de famosete muy minoritario y meterlo en una serie aún más minoritaria como para decir como, hey, sale tal. Es que es, o sea, yo creo que es muy mala señal. O sea, es como ya degrada la serie total. El momento en que aparezco yo, por ejemplo, es que la serie se degrada muchísimo. Y me degrado yo. Porque a mí, o sea, es por no saber decir no y decir, bueno, al lado de mi casa una hora como mucho. O sea, el siguiente paso es por fin poder decir no y estás viendo ya el último de estos putos cameos. Y, o sea, te ha tocado a ti, lo siento mucho, pero te ha tocado a ti. Porque es que no entiendo cómo necesitáis meter como, eh, esos codacitos de mierda que no van a ninguna parte. O sea, es como dice él diciendo que es absurdo que lo veamos, ¿no? Cuidado. Vale. O sea, yo sigo, sigo en la ficción. O sea, es que ni siquiera se aguanta esto. Una vez que te lo propones es más complicado que dejar la heroína. ¿Cuántos de vosotros habéis intentado dejar la heroína? Levantad el brazo, sin miedo. De verdad, levantad. Hostia, esta broma es muy tonta, pero si algún día me sale mal... Hostia, estoy quitándome, ahí llevo... Estoy... Yo llevo tres intentos con metadona y... Con un silencio como... Gracias, Ramón, por tu testimonio. Testimonio. Hola. ¿Tienes predictors? No, no, no. Gracias. Gracias. Hola, Han. Hola. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola Sí, bueno Pues nada, no sé ¿Qué tal todo? Bien, bien A comprar unas cosillas Que me hacían falta Pero yo suelo comprar de siempre de eso ¿Sí? Yo nunca compro de eso Bueno Qué fiesta hoy, ¿eh? Ya está ¿Cómo que fiesta? ¿Quieres subir? ¿Es eso? No, no, no Lo decía por la cerveza Pero bueno, no sé O sea, si quieres O sea, que no lo decía por ti Vale, vale Bueno Pues nada Si estás por aquí Ya nos veremos Tenemos un pa' aquí cerca ¿No? Sí Cualquier día podemos hacer la compra juntos Es típico de cerveza, bichi No, pues A ver si nos vemos, ¿eh? Bueno ¿Vas a dar? Sí, sí Sí Adiós Y dije, Sergio Ahora sí Ahora sí Has tocado fondo ¿Qué queda? Ascender En picado Ya no hay suelo No hay más abajo nada No hay nada más abajo Ya está O sea, has hecho lo peor que podías hacer Ha sido horrible Pero ahora solo queda un camino cuesta arriba y sencillo Pues bien, amigos Solo el teléfono La vida es curiosa El Rolls Royce de los trabajos de mierda El Birly Birloque de los trabajos Zurullo El triple mortal carpado de las ÉTTs Tenía preparado para mí Un puesto acojonante El Rolls Royce de los trabajos de mierda El Rolls Royce de los trabajos de mierda El Rolls Royce de los trabajos de mierda El Rolls Royce de los trabajos de mierda